Y seguimos caminando, ¿hacia dónde nos dirigimos hoy, Yadira? Hacia el Festival de la Novilla 2024. Vamos hacia el hermoso pueblo de San Sebastián, vamos a cubrir lo que es el festival, ¿verdad? Para que ustedes vean un hermoso festival en Puerto Rico que se celebra desde el año 1977. Este es el primer video del año 2024. Quiero dar las gracias a todos mis suscriptores, a todos los amigos que están viendo el canal, ya que pudimos lograr las metas en el año 2023. Y vamos a continuar este año haciendo videos para todos ustedes. Y seguimos caminando. Ya vamos ya de camino hacia el pueblo de San Sebastián en Puerto Rico. Vamos hacia el festival de la Novilla 2024. Eso va a estar espectacular. Para los amigos que nos hayan suscrito recuerden que estamos en Caminando PR, Caminando PR. Se van a suscribir, van a darle like y van a compartir el video. Ya estamos aquí en San Sebastián en el Festival de la Novilla 2024. Es espectacular. Esto está lleno, mucho público llegando aquí a la carretera 111. Y seguimos caminando. Aquí me encuentro con la amiga... Iberis Vélez, Maribel Pérez. Del grupo de las altruzas de aquí de San Sebastián. ¿Qué nos pueden decir de este gran festival de la Novilla 2024? Háblenos un poquito de la historia, en qué año se fundó, cuál es el propósito de este gran festival. Sí, el festival de la Novilla se fundó en el año 1977. Celebramos nuestro festival número 46 este año y nos esperan muchas sorpresas. Tenemos nuestros personajes típicos, nuestra querida Titina, Don Pepe, la Novilla, ¿verdad? Que es nuestra princesa, el personaje principal. Los niñitos pintados de amarillo y colorado. Pero lo más importante del festival es que nosotros lo hacemos para obtener fondos para nuestros proyectos de servicio. El festival es nuestro mayor proyecto de servicio. Aquí también ponemos unos boletos para reclamar fondos para las becas ALBA, que son jóvenes de Piñana que quieren educarse, ya sea un curso técnico o un grado asociado. Los exhortamos a que cooperen con nuestras compañeras para que podamos lograr todo eso. Ver a fondo para las obras de servicio que son para aquí, en nuestro pueblo de San Sebastián. Este año yo trabajo directamente con la Titina. Es aquella mujer que se engalana para venir al pueblo con sus prendas, sus mejores vestidos. Y entonces este año la hemos preparado. De verdad que está reluciente para el deleite de todo. Y seguimos caminando. Está espectacular aquí en el festival de La Novilla. Hay miles y miles de personas. Ya estamos a punto a pocos minutos de que comience el gran desfile de La Novilla. Aquí en la carretera 111 del pueblo de San Sebastián en Puerto Rico. Para los amigos que no se hayan suscrito, recuerden, estamos en Caminando PR, Caminando PR. Se van a suscribir, van a darle like y van a compartir el video. Y me encuentro con una pareja del pueblo de... Aguadilla. El nombre de la dama. Sonia Echeverría. Sonia y el caballero. Daniel Carmen Tiendano. Daniel, ¿cómo le ha parecido este festival de La Novilla 2024? Este magnífico, se ve todo de maravilla. Todo está bien. Y la señora, ¿cómo le ha parecido? Muy bonito todo, muy hermoso. Y vamos para adelante, para arriba. Y seguimos... ¡Caminando! Aquí estamos con el símbolo de este gran festival de La Novilla 2023. La gran Novilla que está hermosa, como pueden ver, está bien colorada. Aquí me encuentro con el amigo... Javier Román Pérez, ganadero San Sebastián. Javier, Javier, este año está a cargo de lo que es La Novilla como tal. Me dieron la opción de aportar para el festival de La Novilla. Y, bueno, para estar La Novilla para el desfile. Es una Red Horten. Es para la producción de leche de aquí, de San Sebastián. Usted tiene baquería también, ¿verdad? Soy ganadero. Ganadero. Me dedico a la producción de leche aquí, San Sebastián. ¿Y todos los años eligen un ganadero nuevo para la Novia? Sí, eligen un ganadero para participar en el evento. Wow, sí. ¿Y esta Novilla, qué tiempo tiene? Tiene como un año, como 14 meses. ¿14 meses? ¿Y de qué raza es? ¿Se puede saber? Ray Horten. ¿Horten? Sí, Ray Horten. Wow, qué chévere. Y seguimos caminando. Y seguimos caminando. Aquí me encuentro con mi amigo, el profesor de la Madadero. ¿Cómo estás, Mr. Madadero? Saludos. ¿Todo bien? Saludean allá a tu familia. Me lo dijo mi esposa, que estaba por ahí. Qué chévere. Aquí con mascarilla, porque pasé un catarro y tengo que cuidarme. Estamos aquí en San Sebastián, Puerto Rico, donde hoy estamos celebrando el 46 aniversario del festival de la Novilla. Del festival de la Novilla, auspiciado y dirigido por el Club Altruza de San Sebastián, Puerto Rico. Con el propósito de recaudar dinero para ayudar a las instituciones sin fines de lucro. Le habló Mr. Marrero y apruebo este mensaje histórico. Eso es así. Gracias. Recuerden los amigos que no se han suscrito al canal de Viajando con Mr. Marrero, que también están las redes. Muy importante. Recuerden que los youtubers somos una familia, que buscamos el mismo fin. ¿Verdad, Mr. Marrero? Eso es así. Eso es así. Eso es así. Ahora vamos a darte aquí una grabacióncita también, amigos. Esto es aquí en vivo. Saludos. Tengo a nuestro amiguito caminando por Puerto Rico. Sí, caminando PR, amigos. Muy importante. Esto está espectacular. Estamos aquí en el festival de La Novia 2024. Me encuentro también con el amigo Viajando con Mr. Marrero, que también es otro youtuber espectacular. Para los amigos que no se hayan suscrito, recuerden, estamos en Caminando PR. Caminando PR. Se van a suscribir, se van a darle like y van a compartir el video. Y también el canal de Viajando con Mr. Marrero. Gracias, amigos. Caminando PR directamente. Y seguimos caminando. Eso es así aquí en San Sebastián, Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias. Esto está espectacular. Son miles y miles de las personas que están aquí alrededor, a ambos lados, de la carretera 111. Qué chévere. ¿De dónde nos visitan por aquí, la amiga? De Aguada. De Aguada. Qué chévere. ¿Su nombre, dama? Leslie. Leslie. ¿Qué le ha parecido a sus primeras impresiones en el festival de La Novia 2024? Muy bueno hasta ahora. Muy bueno, ¿verdad? Muy colorido. Sí. Muy lleno, muy concurrido. Sí, muy bonito. Y yo por aquí saludando, qué chévere. Y seguimos caminando. Aquí nos encontramos con las amigas del pueblo. San Sebastián. De aquí nos encontramos con San Sebastián. Una bulla, una bulla. El nombre de la dama por aquí. Liliana. Liliana. Annelise. Annelise. Tita. Tita. Madeline. Madeline. Brenda. Y seguimos caminando. Seguimos por aquí. Tenemos la amiga por aquí. De Ponce. De Ponce. Ponce, Ponce, Ponce. Y lo demás. Mariel. ¿Cómo le ha parecido a las primeras impresiones aquí del festival de La Novia 2024? Muy buena, muy buena. Muy buena. Excelente. Mucha gente. Me encanta. Muy organizado, ¿verdad? Muy colorido. De verdad que sí. Ella es mi hija. El nombre de la dama por aquí. María Victoria. María Victoria, el caballero. Ricardo. ¿Y cómo le ha parecido, Willy, por aquí? Muy bueno, muy organizado. Y qué chévere por aquí. Aquí tenemos los amigos del pueblo de? De San Sebastián de la Casa. Tenemos al amigo. ¿Su nombre? Javier Rivera. Javier, la dama. Wilmar y Blanca. Wilmar y la nena. Ivana Medina. Ivana Medina. ¿Cómo le ha parecido este gran festival de San Sebastián 2024? Una tradición muy bonita y pues celebrando, celebrando y a pasarla bien. Aquí me encuentro con la amiga. Evelyn Martínez. Evelyn Martínez, aquí del Grupo de las Altruzas de San Sebastián. ¿Qué tenemos por aquí, Evelyn? Pues nada, dentro de este desfile van a haber una serie de comparsas, va a ver la tiquina, va a ver la novillita y tenemos también aquí los niñitos vestidos de amarillo y colorado. Es una representación de todos los años y aquí la compañera Migdalia les va a hablar un poquito sobre ello. Buenos días, Migdalia, ¿qué tenemos por aquí? Díganos la participación de ustedes aquí en este gran festival de la novilla 2024. Buenos días, mi nombre es Migdalia González. Soy la presidenta de Los Negritos Están Pintados como todos los años. Estamos siempre aquí en el festival de la novilla. Ellos son mis nenes como todos los años. Gracias a esos padres que dan los permisos para que ellos salgan. Por eso se puede hacer entonces que Los Negritos Están Pintados por el permiso de sus padres. Antes yo los pintaba, ya no se pintan. Entonces yo les entrego a los niños unas varitas con unos dulces. Los Negritos Están Pintados, amarillo y colorado. Los Negritos Están Pintados, amarillo y colorado. Toma, nene, toma dulce. No lo coge con el pute. ¿Quién los pintó? Tomás. ¿Quién es Tomás? Abuela. ¿Quién es Abuela? Santa Ramona. Y seguimos... ¡Carriando! Bueno y continuamos aquí en el festival de la novilla 2024. Aquí estoy ya dentro de una de las carrozas que va a estar participando en este gran desfile. Tenemos por aquí a la amiga... La señora Lidia Mercado, directora de la Escuela Especializada en Arte y Deportes. ¡Wow! Y tenemos aquí los estudiantes, ¿verdad? Taller de bala y taller de música. ¡Wow! Vamos a pasar por aquí para ver a los muchachos por aquí que van a estar participando en este gran festival de la novilla 2024. Miren qué chévere. Van a estar compartiendo, van a estar tocando música. ¡Wow! ¡Qué chévere! Y seguimos... ¡Caminando! Y seguimos caminando aquí en el festival de la novilla 2024. Caminando aquí por la carretera 111. Me encuentro con la grata sorpresa. El Super Rafa que está también por aquí. El Super Rafa. Un saludo. Super Rafa. ¿Qué le ha parecido Super Rafa? ¿Qué le ha impresionado aquí del festival de la novilla 2024? Pues mira, es la primera vez que yo... Yo soy de aquí del área oeste. Yo soy de Añasco. Y es la primera vez que vengo a este festival y te digo la verdad, un festival cultural. Me encantó las carrozas, los temas que tenía cada cual. Ellos mientras van haciendo la parada, ellos también van interactuando con la gente y enseñando lo que es el tema de cada carroza. Un evento que les digo, súper brutal. Está bien lleno. Aquí me encuentro con uno de los colegas con Caminando PR, el cual también está haciendo contenido para enseñarle a todos ustedes que aquí todavía hay cultura. Está en la fiesta. La gente quiere ver eso. Los que están aquí en Puerto Rico, los que están fuera en la diáspora, anhelan. Y a través de estos canales, pueden disfrutar y apoyar estas cosas. Yo exhorto a todos mis seguidores que me están viendo por aquí que apoyen la página de Caminando PR, ya que una persona lleva ya un tiempito. Yo lo sigo a él, el cual está haciendo contenido, dando la milla extra para que todos ustedes tengan el entretenimiento a través de su cámara. Así que aquí estamos. Estamos ahora. Miren, otra de las cosas que esto no lo sabe mucha gente. Yo salgo ahora mismo de aquí para Ñasco, que hay un maratón, un 10K de San Antonio Abad, de las fiestas patronales también de Ñasco, que concuerda con la de San Sebastián. Vamos ahora a hacer un 10K allá y voy a estar documentando eso en mis plataformas. Eso con Rafa, así que ya saben, sigan a Caminando PR y seguimos caminando. Y seguimos caminando. ¿A qué me encuentro de la milla? Las palomas. Las palomas. Muchas bendiciones, mucha felicidad. Y seguimos caminando. Y Beli, quiero que nos cuente también sobre los personajes típicos que van a estar desfilando aquí en este gran festival de la Novilla 2024. Pues mira, nosotros tenemos nuestro personaje típico, nuestra reina es la Novilla, como ya te han contado de ella, que este año es Valentina. También tenemos a Don Pepe, que va pregonando que las fiestas patronales comenzaron. Ese papel lo hace nuestro joven José Pérez Bata. Tenemos los niñitos pintados amarillos colorados, que ya los entrevistaste también. Tenemos abanderadas, que también nos caen las diferentes banderas. Tenemos la titina, una hermosa muñeca que representa a la mujer que se engalanaba con todas sus mejores galas para bajar a la fiesta patronal de nada. Y que lo exhortamos una vez más, que se den cita en el festival de la Novilla. También nosotros contamos con unos voluntarios, que te voy a presentar en estos momentos uno de ellos, que es un club de motora, para que los puedas entrevistar. Y seguimos caminando. Aquí me encuentro con el amigo. Angel Luis Rivera, presidente de Full Throttle Biker de San Sebastián. Cuéntenos al público que nos está mirando a través del canal de YouTube y de todas las demás redes, cuál es su participación aquí en el festival de la Novilla 2024. Bueno, le damos la bienvenida a toda la visita que nos hacen de otros pueblos. El pueblo ayacente a San Sebastián. El grupo Full Throttle es un grupo sin fines de lucro. Somos aquí todos del pueblo de San Sebastián. Tenemos de Moca, tenemos de Lari también compañeros que corren en el grupo. Y nada, estamos siempre aquí, somos una entera, como les dije, sin fines de lucro. Y le damos apoyo a las altruzas, lleva 46 años la participación de las altruzas, pero nosotros llevamos como 11 o 12, dándole apoyo en lo que es seguridad, coordinar las carrozas, tratar de que nadie se veta al medio, lleva la titina, la muñeca que llevamos aquí también. Y los que ellos no necesiten, las altruzas. ¿Y cómo le ha parecido la participación de este festival de 2024? ¿Cómo usted lo ve? Bueno, yo he estado para arriba chequeando y mirando por aquí, estamos con la seguridad. Ahora en estos precisos momentos, no esperaba que llegara tanta gente de momento, ya que no nos conflige con la calle, con la fiesta de la fiesta de la calle San Sebastián. Y mañana es oficial, pues ha sido una participación bastante mejor, yo creo, que del año pasado. Ya veo que hay mucho público en todo el trayecto, que es una milla y pico de distancia, o dos millas. Y ambos lados, pues se ve mucha participación del público. Muchos campers, muchos motoristas, mucha gente con plataformas, gozando, gozando, están gozando ahí. Y seguimos caminando. Y seguimos caminando. Los felicito por tan hermoso trabajo. ¿Qué significa esta comparsa, está caroza aquí en el Festival de la Novilla 2024? Mira, tristemente nosotros, en ocasiones, nos olvidamos de la gente que en realidad hace trabajo como este. Y cuando se enferman, se olvidan, ni los van a visitar. En esta ocasión me di la tarea de hacer esta confección a nombre de José Vargas Bernard, un hermano del Club Cívico Social, el cual, pues, se nos enfermó. Y lo estamos haciendo con mucho orgullo. Esta carroza, como pueden ver, aquí data de las costumbres de nuestro pueblo. Tiene pilones, la agricultura, tiene el arao, tiene un molino, tiene hasta los fuegos artificiales, que es parte del arte de nuestro pueblo. Yo dato de la cuarta generación de los fuegos artificiales en San Sebastián, tiene la pastelera, tiene un yugo y tiene un fogón. Estos son parte de las costumbres de nuestro pueblo, las cuales tenemos que atesorar y hacer todo lo posible porque las futuras generaciones no se olviden de esto. Que de esto nosotros salimos y de esta gente como José Vargas Bernard, somos producto de ellos. Hoy no está con nosotros porque está un poquito enfermo, pero en honor a él. Familia, Dios me los cuide. Muchas gracias. Y seguimos caminando. Ok, Rebeca, ¿qué significa aquí los jóvenes, aquí en la carroza, la guagua? Sí, aquí tenemos a Kumari, Taiji, Rivera y Mar. Ella representa a Missin International, Champ de Puerto Rico. Y las tres jovencitas son los reyes de Puerto Rico. Wow. Y seguimos caminando. Estamos a poco minuto de que comience el gran desfile del Festival de la Novilla 2024. Esto está espectacular, muy colorido. Hay mucha cultura aquí en la 111, la carretera 111 del pueblo de San Sebastián de Puerto Rico. Y nos encontramos con el amigo Wilson Moletín Acevedo. Wilson, que es un hermoso caballo aquí, que se representa a esto aquí en el Festival de la Novilla 2024. Este festival más lindo de todo Puerto Rico. No se puede dejar caer. Esto hay que ayudar las excusas para que sigan adelante con esta fiesta. Con toda una paro de fiesta en San Sebastián. Quiero que estos alcaldes nuevos que vienen ahora, las ayuden. Y seguimos, y seguimos caminando hechos para adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Y seguimos, y seguimos. Comenzó el gran desfile aquí del gran festival de la Novilla 2024. Esto está espectacular. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos el gran pepe y filatina. ¡Bienvenido a todos los debatientes a Las Vegas del Termino! ¡Bienvenido! ¡Que disfruten del Festival de la Novilla! ¡Gracias! 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 que están pintados de amarillo y colorado. Como pueden ver a mi espalda, ahí se acerca la Gran Novilla, símbolo de este festival de la Novilla 2024. Esto está espectacular aquí en el pueblo de San Sebastián. Nos encontramos en la carretera 111 de San Sebastián, Puerto Rico. ¡Suscríbete al canal! 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 dándose ese palito señora como lo ha parecido como esta vez es riquísimo esto es lo que va muy bonito demasiado bonito de verdad saludos para todos mis amigos mi familia está en la república americana pero yo estoy aquí ya como el coquín yo soy natalia hernández para el pueblo y seguimos caminando hacia el futuro lo mejor de puerto rico el coquín yo soy natalia hernández para el pueblo y seguimos caminando hacia el territorio el coquín yo soy natalia hernández para el pueblo y seguimos caminando hacia el pueblo en el pueblo y seguimos caminando hacia el pueblo y seguimos caminando hacia el pueblo y se les da gente 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 y se les da gente 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 ¡Gracias! 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 aquí tenemos la estampa de los africanos aquí en el festival de la novia 2023 esto está espectacular esta representación de lo que era la cultura africana aquí en puerto rico y Gracias por ver el video 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 Muy bien, y por acá tenemos El profesor Jorge Luis Coordinador de la Novilla Y por aquí tenemos al fotógrafo, al nombre del caballero Jorge Barreto Jorge Barreto lleva muchos años aquí en el festival Como de 2.000 para acá Wow, que chiebre Siempre ha quedado tantos Pues de mi parte quisiera darle las gracias Por habernos invitado aquí a este gran festival de la Novilla 2024 Y seguimos caminando Chau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!